Hola, hola mis chicas, ¿cómo están? Espero que todas se encuentren súper bien. Aquí les traigo este diseñito en tonos negros. Es en punta cuadrada, chicas, con un poquito de 3D y el efecto acolchonado y también el efecto azúcar. Vamos a comenzar. Aquí vamos a estar utilizando un acrílico negro. Estoy utilizando el de Queen Nails, chicas. Usen el que tengan. No importa la marca, chicas. Yo nada más les muerto... ¡Ay, Dios! No, 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 no. No les muerto, chicas. Yo nada más les muestro marcas por si les interesa, ¿verdad? Por si ustedes quieren tratar el producto. X cosa, chicas. Yo cuando miraba videos en YouTube, a mí me encantaba que me mostraran marcas porque yo quería saber qué producto estaba utilizando, ¿verdad? Así que por eso yo les muestro, chicas. No, no por nada ni nada. Pero ustedes utilicen lo que tengan en mano o en casita. Vamos a comenzar con las uñas previamente preparadas, chicas. Con una capita de acrílico cristal bien delgadita. Y vamos a comenzar con el dedo índice. Aquí vamos a hacer el efecto acolchonado. Puse mi acrílico negro. Cuando se comenzó a hacer como mate, chicas, fue cuando entré con este como floss. Como es dental. Es este para los dientes. Pero a mí se me hace bien fácil usarlo para las uñas, chicas. Simplemente lo que hice fue lo sumergí poquito en acrílico cristal para que no se me pegara al acrílico negro que pues estaba mojado. Y fui e hice mis, mis, pues sí, verdad, las linitas esas, las rayitas o el efecto acolchonado, chicas. Y pues en el dedo, en el dedo del medio, va a ir todo, todas van a ir todas negras, chicas. Excepto el dedo del anillo. Porque en el dedo del anillo vamos a estar haciendo el 3D. Y pues yo lo quería así, chicas. En el dedo chiquito también vamos a estar haciendo el efecto azúcar. Con un glitter negro holográfico, mis chicas. Así que pues las miro un ratitito dejando el video y ahí vengo con ustedes. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video. 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 Y es todo lo que voy a estar haciendo en esa uña. Para poder después hacerle un 3D encima. Pero... Gracias por ver el video. Esto no es mi... No sé. No sé chicas. Y... Vamos a estar haciendo... Un 3D... Como les digo... El 3D... Para mí... Vamos a estar... No sé... 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 También voy a estar colocando una piedrita del número 16 en el dedito gordo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!